bueno buenas a todos estamos con mi viejo daisy ya que tiene más de un año y en este caso vamos a usar balines a diferencia de los diábolos vamos a lo encontrar ese pote lleno de agua para ver la energía cinética que tiene un balín disparado con este rifle a ver si logramos atravesarlo de lado a lado o el agua la detiene o simplemente no puede pasarla obviamente a echarle esto acá está listo la gran ventaja de la isi es que puede cargar bastante balines balines y diábolos como recordáis además de que los carga automáticamente porque porque en la punta del cargador tiene un pequeño imán que atrae el balín y vamos a empezar el objetivo es ver qué tanta fuerza tiene un balín contra algo como el tarro entonces vamos a mirar como recordéis mi daisy ya tiene más de un año de uso siempre lo está usando y vamos a ver si con el primer tiro logramos atravesar el tarro aunque por lo que veo no le hicimos nada obviamente la gran desventaja de los balines es que al ser redondos rebotan bastante la diferencia de un diablo pero vamos a seguir con el segundo intento el día de hoy vamos a ver si los balines pueden atravesar el tarro de agua del lado a lado más o menos y al último obviamente vamos a darle con unos 10 bombazos que es lo máximo que se recomienda pues con el fabricante listo vamos con el segundo tiro y como pudieron ver si logramos atravesar al menos el tarro eso sí siempre que usen este tipo de armas en especial con balines mantengan una buena distancia porque si no se van a quedar tuertos vamos con el tercer tiro obviamente en el caso de los balines es muy fácil como pudieron ver carga el rifle porque literalmente carga solito además de los diábolos que toca estar metiéndolo uno por uno y encajándolo a ver si entra o no entra y si uno lo mete mal se puede tirar el rifle con los balines no pasa esto no hay ningún problema literalmente eso sí siempre cuando estén completamente limpios vamos a ver y listo ya con esos tres tiros tenemos y vamos a mirar si logramos atravesar el tarro o no a ver si los balines tuvieron la suficiente fuerza para atravesar el agua más que todo el tarro obviamente lo atravesaron pero vamos a ver si el agua logró pararlos o no muy bien y acá estamos aquí se ve obviamente no lo atravesaron del otro lado se atravesaron el tarro ahí están los huecos ahí está saliendo el agua pero no fueron capaces esto es muy normal ya que el agua es un excelente líquido para quitarle la energía a un proyectil si ven no pudieron atravesarlo